Para reducir o simplificar en esta parte donde parece que no hay ningún número, siempre se asume que es 2. Y vemos que con el exponente se pueden simplificar porque tienen mitad, así que mitad y mitad. Mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Siempre que quede 1 en esta parte, ya no es necesario colocar la raíz, solo lo de adentro y el exponente que quedó. Y esto significa 8 multiplicado por sí mismo 2 veces, así. Y 8 por 8 es 64. Respuesta. Si es que estos números no se pudiesen simplificar, tendríamos que separar la raíz y ejemplos como esos en las pantallas finales.